¡Ajé! ¡Ajé! ¡Abans stairs! ¡Abans stairs! Voy a tirar pa' arriba, voy a tirar pa' arriba, amanece presa El 138 y una pistola, el 138 y una pistola, por lo que amanecimos Allá en la Chirola, por lo que amanecimos Allá en la Chirola, allá en la Chirola, por lo que amanecimos ¡Venga la fiesta compadre! ¡Venga la fiesta compadre! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta! ¡Venga la fiesta!